Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a estos confesiones. Yo soy Patricia Pardo. Él es actor de teatro, columnista, galerista, productor musical, cantante y en sus ratos libres es abogado. Él es Abelardo de la Espreya en Confesiones. ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo está Abelardo? Bienvenido a Confesiones. ¡Qué buena presentación, Patricia! Muchas gracias por la invitación. No, a usted por estar con nosotros. En su rato libre es abogado, ¿no? Más o menos. Sí, claro. Soy bastante polifacético. Me gusta como esos hombres del Renacimiento hacer de todo un poco. El mundo está tan decadente que la gente ya solo hace una cosa. Sí, es cierto. Y tenemos posibilidades, los seres humanos, de hacer muchas cosas interesantes al tiempo. ¿Y se declara impedido para hablar de algo en esta noche? En absoluto. Soy un libro abierto. Me siento aquí en indagatoria contigo y juro decir la verdad y nada más que la verdad. Por favor, tráiganos la Biblia. ¿Todavía juran sobre la Biblia en los estrados? No, ya no se jura sobre la Biblia porque Colombia dejó de ser un país... Católico. Digamos católico y es laico, pero se sigue haciendo un juramento legal que tiene una fuerza importante porque quien lo omite o quien lo incumple termina sancionado penalmente. Yo en todo caso no puedo jurar por Dios porque ya me imagino que sabes que soy ateo. Sí, sí, sí. ¿Agnóstico o ateo? No, ateo. O sea, usted literalmente niega la presencia de Dios, ni siquiera la cuestiona. Nada, no creo en nada que la razón no pueda explicar. ¿Y entonces cómo hizo para casarse por la iglesia? Porque uno por amor hace estupideces y tonterías. ¿Y el cura sabía que usted no creía en Dios? Se lo advertí. Pero como los curas siempre tienen la intención de rescatar a la oveja perdida, supongo que accedió. ¿Y tiene algo en contra de los curas? No, en absoluto. Pero digamos que hay unos curas que me caen bien, otros no tanto como la gente, pero no... Por ejemplo, el Papa Francisco me parece un cura interesante. Chévere, ¿no? Sí, me parece un tipo que tiene un carisma impresionante que está ayudando a la iglesia católica. Boitigua también me pareció un gran transformador y un gran político. Me refiero a Juan Pablo II. Detrás de esos hombres hay unas historias interesantes. Y la suya también es bien interesante y empieza quizá desde antes de nacer. Su mamá, y usted siempre ha nadado como contra la corriente, ¿no? Su mamá tuvo un accidente cuando usted estaba en su vientre. ¿Cómo fue el tema? Ella casi se ahoga. Imagínate que me iban a poner Moisés. ¿No habría sido lo mismo Moisés de la Esprilla que Abelardo? No, nunca. Por aquello de salvado de las aguas. Teníamos una finca que todavía tenemos en La Mojana, en Sucre, y la familia iba haciendo un viaje hacia allá a pasarse unos días. Y eran lanchas en esa época. Y la lancha estaba muy pesada, eran como tres lanchas. Creo que era una semana santa o algo así. Mi madre tenía ocho meses de embarazo. El bote eso sobró, se fue al fondo del río. Y mi padre la rescató después de cinco minutos. Mi padre quedó abajo, casi ahogado. Lo sacaron sin signos vitales y lo revivieron. Y a pesar de estar cinco o seis minutos debajo del agua, mi madre no murió. Y de paso yo tampoco. Tenía ocho meses de embarazo y por eso me iban a poner Moisés. Así que nada me asusta porque vengo peleando desde el vientre de mi madre. Por eso doy las peleas que doy. Y rebelde, y más adelante hablaremos de las peleas. Pero ante todo rebelde, usted es una persona que va todo el tiempo en contravía. Lo que pasa es que el ser humano reafirma su libertad violando los parámetros establecidos. Y a mí no me gusta ser un convidado de piedra. Me parece que hay que ser divergente, hay que ser rebelde. Y hay que decir lo que uno piensa porque esa es la verdadera honestidad, decir lo que uno piensa. Cuando era chiquito era pataletoso. ¿Cuál ha sido o fue su última pataleta, su más reciente pataleta? No, todavía, los hombres siempre seguimos siendo chiquitos. ¿Cuál es la mala suerte? Todavía hago pataletas. ¿Cuál fue la última? No, bueno, la última, cosas de trabajo porque me gusta que todo esté perfecto, que todo esté perfectamente presupuestado, cuadrado, con estrategia, con tiempo, con planificación. Y cuando se salen de ese orden me causa mucha molestia. Soy bastante psicorrígido, la verdad, y me gusta que todo esté en orden. ¿Y cómo hacen su oficina? Porque uno se imagina una oficina de una abogada llena de papeles, de folios, de folders, de casetas. Pero puedes hacernos una inspección cuando quieras, y verdad es que hay un orden impecable. Hay un orden impecable, además con ciertas exigencias y ciertos parámetros, por ejemplo, en la forma de vestir incluso. Las mujeres deben ir maquilladas todo el tiempo y con tacones. No. Claro, tú sabes cuál era la única mujer que no necesitaba maquillaje ni tacones. ¿Cuál? Liz Taylor, y sin embargo los usaba. Entonces a mí me gusta que vayan como deben ir, y que la gente haga su trabajo y que todo esté organizado. ¿Y qué pasa si un día una de esas abogadas les llega, no sé, en baletas y jeans? ¿Sabes qué pasa con las baletas? Hacen como New York, como si estuvieran en Wall Street. Cuando van llegando al edificio, salen a la calle y se cambian, pero entran al edificio ya con sus tacones. Es como el dress coat. ¿Y los hombres con su corbata? Por supuesto, corbata todo el tiempo, está prohibido el jean, y la corbata se puede dejar de utilizar los viernes. ¿Y tiene que ser una corbata de marca o puede ser cualquier corbata? No, 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 no necesariamente. Si es de marca, mejor, por supuesto. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, porque es que la marca no es una cosa que está ahí ya, la marca tiene una historia. Todos los nombres tienen una trayectoria, una historia y un recorrido. Las marcas famosas que conocemos no llegaron ahí porque sí. ¿Por ejemplo ese saco de dónde es? Se pueden decir marcas. Pero por supuesto, somos un canal independiente, se puede hablar de lo que queramos. Ah, bueno, este es un saco Prada, y yo soy bastante amigo de la moda, ¿sabes? Me gusta. Porque yo creo que todo lo bueno que tiene el ser humano tiene origen en la estética. Y si hay forma y fondo, pues me parece que es la combinación perfecta. ¿Quién le hace la barba? Yo mismo. No. Sí, es un camello que tú no tan cansas de imaginar. ¿A qué hora se levanta? No, me demora una hora, con una precisión, porque es que no he podido encontrar aquí en Colombia un buen barbero, la verdad. No, no. En Estados Unidos hay una barbera que me encanta, que me hace la larva perfecta, pero bueno, como no estoy allá todo el tiempo. ¿Y cada cuánto se la rasura? ¿O todos los días? Bueno, todos los días hay que pulirla, y cada semana hay que bajarla un poco. Es un camello grande, pero bueno, me gusta. Además, no me puedo quitar la barba así quisiera. ¿Por qué? Porque mi hija Lucía no me conoce sin barba. No. No, nunca me ha visto sin barba. Y cada vez que me ve puliéndome la barba, entra dando alaridos al baño pensando que me la voy a quitar. Y yo le mamo gallo con eso, le digo, me voy a quitar la barba, Luchi. Y me dice, no papá, y se pone a llorar y tal. Pero ¿por qué no quieres que me quite la barba? Porque me gusta tu barba y esencialmente es por eso que me la dejo. ¿Y alguna vez la ha apostado? Porque como hoy se apuestan los bigotes y las barbas y todo lo demás. No, porque es que a mí me parece que esa es una apuesta que carece de gracia. Es que una barba en tres días está resuelta. Hay que apostar a cosas que signifiquen más sacrificio. Y sí, de ciudad apostador me gustan las apuestas. ¿Y qué ha perdido en esas apuestas? ¿Qué es lo más grande que ha perdido? Un reloj una vez. ¿Y por qué? ¿Por qué lo perdió? ¿De qué se trataba la apuesta? Estábamos haciendo una apuesta con un amigo. Estábamos, creo que en Barranquilla, tomándonos unos tragos. Hicimos una apuesta sobre una canción que sonó. Apostamos los relojes y él se ganó el mío. Ahora, yo me he ganado varios también. Y me he ganado caballos. Y me he ganado plata. Es decir, me gusta apostar. Aunque ya la gente me huye porque soy bueno apostando. Y bueno ganando. Y además suertudo. Y además también de buenas en el amor. Cuidado, no vayan a decir que de buenas en el juego, de malas en el amor. Quién sabe, de eso hablaremos en otros segmentos. Pero por ahora cuéntenos esa historia. Cuando usted era chiquito en el colegio, que se metía un Alcacelcer a la boca y jugaba, actuaba a tener ataques de epilepsia. Por favor. Mira, lo que pasa es que yo en Montería estaba en un curso. Me lo estoy imaginando. Estaba en un curso de personajes que eran un poco vagos. Y había una materia en esa época que se llamaba estequiometría. Yo creo que eso ya lo suspendieron. Lo que veía. Y eso no está en el pensum. Era una especie de cálculo químico. Imagínate. A unos muchachos de tercero bachillerato, de cuarto bachillerato. Entonces nos llevaban mal con esa materia. Y venía un examen que era complicadísimo. Y más de la mitad del curso estaba reventado por cuenta de ese examen. A mí se me ocurrió la fantástica idea de simular un ataque de epilepsia para que se suspendiera ese examen. Y pues nos diera más tiempo a todos de estudiar. Y me sacrifiqué por mi curso. Ay, sí, pobrecito. Todavía me encuentro con ese profesor, el profesor Nery Bertel, por allí. Y lo veo. Y el hombre casi, yo recuerdo su rostro de pavor. Se llevó la mano al pecho. Yo pensé que se iba a infartar cuando me vio convulsionando y botando espuma por la boca. No. Esa historia todavía la recuerda mucho. Y me encanta, además. Fue una travesura. Además, eran otros tiempos. Uno hacía ese tipo de maldades, no las que uno ve ahora en los colegios. No, no, eso es otra cosa. Con ese bullying, matoneo y una serie de cosas espantosas. Eran otras épocas, como digo yo, los años maravillosos. Pero nadie se la podía montar a usted porque usted era el dueño de la emisora del colegio. No, pero además era siempre, fui, digamos, el más temperamental, el más jodido. Y era como el líder de mi grupo y del colegio. Y entonces, al jefe no se le mama gallo, así de sencillo. Así de sencillo. Jefe de chiquito. Sí, sí. ¿Cómo es la historia de Chucky? ¿Cuál de todas? Ese Chucky que una vez se iba a golpes con usted y que él terminó yéndole, aparentemente. Ah, claro, pero es un amigo muy querido que se llama Carlos Andrés Rodríguez y de hecho mide como 1,90. Sí, sí, sí. Yo mido como, yo mido 1,70. Y una vez amenazó a un amigo con pegarle y yo me le paré, le bravié, como decimos en la costa, y fue tal mi puesta en escena que a pesar de sacarme dos cabezas, el hombre salió despavorido. Porque con la cara de loco que le puse dijo, este chiquitín me mató y salió corriendo. Y por ahí está Carlos Andrés, aprovecho para mandarle un saludo especial. ¿Y todavía le pones cara de matón cuando se trata de defender a alguien? No, pongo cara de lo que soy yo, yo soy un tipo temperamental. Yo soy un tipo que por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy malo. Soy un gran amigo, pero soy mejor enemigo. Y conmigo la cosa es muy sencilla, yo soy muy básico. Si hay buen trato, si hay respeto, si hay seriedad, yo camino por la senda de la tranquilidad. Pero como advierta, alguna hostilidad, algún ataque, alguna intención de utilizarme, pues ahí sí despiertan al dragón. Y ya sabes lo que pasa cuando atacas a un dragón y el dragón queda vivo, ¿verdad? Tienes que salir corriendo bien duro para que el dragón no te alcance. ¿Y quién realmente que usted recuerde le ha despertado a ese dragón? Pues a mí se me despierta el dragón cada tanto y de hecho ha sido la gran lucha conmigo mismo, controlar a ese dragón, controlar esos impulsos y ese carácter tan fuerte que tengo. Yo en el trabajo soy muy psicorrígido, soy muy disciplinado, exigente, pero en mi vida personal soy muy relajado. Entonces trato de controlar ese dragón cuando estoy en el trabajo porque todo el tiempo quiere salir y botar fuego y trato de hacer un esfuerzo y creo que lo he logrado. Ya tengo varios años que no hago una pelea en una audiencia, que no me voy a los puños con nadie, estoy como desmovilizado. Las mujeres siempre ayudan a que uno aterrice un poco. O sea, se desmovilizó de eso gracias a su señora, pero también se desmovilizó de todas las novias que tenía. Sí, es que mira, yo creo que la naturaleza ha sido muy generosa conmigo al darme una mujer como la que tengo, porque la mejor mujer del mundo es la que lo entiende a uno. Y Ana Lucía entiende mi mundo y me lleva y es mi polo a tierra. Y además, como dijo el general Charles de Gaulle, el verdadero general es la mujer del general. Y esa generala que tengo yo es mi polo a tierra, es la persona que me complementa en la vida y que me ayuda a seguir la ruta adecuada. Todos necesitamos una brújula en nuestra vida y Ana Lucía es mi brújula. Ese es el de verdad, ese es el de verdad, el real Abelardo de la Espella. Ya volvemos. Yo no soy pretencioso. Entonces. Yo soy arrogante. ¿Y cuál es la diferencia entre pretencioso y arrogante? El pretencioso es el pajarillo que se cree un dragón. Arrogante es el dragón que sabe lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Él era un costeño extraterrestre porque nació como, bueno, nació en Montería, pero parece que fuera criado en París porque todo tiene que ser perfecto, casi que lo tienen que recibir en la alfombra roja en todas partes, como si fuera realeza. Y yo lo que he visto siempre es una búsqueda de la perfección en él. Él quiere ser perfecto en absolutamente todo y eso es una gran virtud en su profesión, en su forma de ser, en su forma de vestir, con sus amigos, con su familia. Es un hombre súper vanidoso, súper vanidoso. Es amante del buen vestir, ama las obras de arte, que ama las esculturas, que sabe mucho de arte. La alegría, la forma de vestirse, su sombrero, su ropa colorida, digamos, su personalidad bien definida. Cosas que a mí me han amagado, me han amagado muchos gallos, mis amigos, mis hermanos. Y loco, mira ese man con esos zapatos, esas medias, ese sombrero. No, yo me he visto mejor que él, aunque él lo diga, él tiene que compensar porque el man dice, como el man no es tan simpático como yo, él tiene que gastar más billete en ropa. Yo creo que estoy un nivel más arriba. El man tiene que aprender una que otra cosita todavía a mí. Él lo dice, uno chiquito, feíto y de pueblo, pues tiene que ayudarse, ¿no? Aunque obviamente no es así la descripción que hay que dar de Abelardo, pero Abelardo es minucioso en su vestimenta. Los trajes son hechos a su medida, las camisas, los relojes, las gafas. En eso es bastante vanidoso, le tiene que combinar absolutamente todo. Y él está pendiente, cuida que no le dé el sol con su sombrero, su sombrillita y sus gafas. O sea que para él esa circunstancia también es muy importante en su vida. Abelardo, confiésale a la gente si todavía te confunden en la calle con Armando Benedetti. Buenísimo. ¿Todos lo confunden o no? Nos ha pasado, pero es que Benedetti puede ser mi abuelo. Yo tengo 37 años y Benedetti es un señor de 50 años. ¿Cómo puede ser posible que me confundan con Benedetti? Por la bandita, por alguna cosa. No, porque somos costeños y tenemos ese swing caribe y tal. ¿Y alguna anécdota para registrar? Y somos buenos amigos, soy buen amigo de Armando y lo aprecio. ¿Que le han dicho a doctor Benedetti? Sí, me ha pasado varias veces y a él le han dicho, a él le han dicho, doctor Abelardo. Entonces me llama, oye cuadro, aquí estoy con alguien que dice que me confunde contigo. Y le digo, a mí me pasa todo el tiempo eso contigo. Lo que pasa es que yo cuando salgo a hacer maldades digo que soy Benedetti. Esa es una buena salida. Entonces si me ven por ahí haciendo alguna maldad yo siempre... Eso fue Benedetti. Es una buena coartada, no, yo no soy de las piezas, yo soy Benedetti. ¿Para qué sirve la imagen cuando uno es abogado? ¿Realmente para qué sirve estar todo el tiempo también puesto? Pero es que yo no estoy así para que la gente me vea, estoy así porque me gusta estar así. Porque es una forma de vida, porque tengo un concepto muy afinado de la estética. Porque soy un hombre que entiende el arte. Y creo, como te lo dije anteriormente en el segmento pasado, que todo lo bueno que tiene el hombre deviene de la estética. Y por qué no, si hay fondo, adornarlo con una buena forma. Yo no le veo problema a eso. No le veo problema a ser vanidoso con esas cosas. Me gusta. Pero no me gusta para que la gente me vea. La gente a veces no sabe ni qué tengo puesto. Eso no lo hago para que otros me vean. Lo hago porque me siento bien conmigo mismo. Y porque me causa, tú sabes que me causa mucha sospecha la gente que no cuida su apariencia. Eso no me gusta. ¿Sí? ¿Sospecha de qué? No sé, no me gusta. Porque tú tienes que quererte a ti y tienes que cuidarte a ti para querer y cuidar a los demás. Uno tiene que creer en lo que piensa, creer en la propia pasión. Y además de eso, adornarla bien. Yo no concibo la vida sin un manejo estético. Tú vas, como te lo decía antes también, a mi oficina y todo está perfectamente dispuesto. A mis casas todo está perfecto. El arte. ¿Y eso no rayó un poquito con la psicorrigidez? No, es que yo no he negado que sea psicorrígido. Eso es una neurosis, por supuesto. Pero eso es mejor que tener cinco novias siendo casado. Yo le digo a mi mujer, mi mujer me dice, oye, ¿pero por qué eres tan cuadriculado? Le digo, nena, eso es mejor a que yo tenga tres mozas. Bueno, entonces sí tienes razón. Es un buen argumento y tal. Bueno, pues visto desde esa óptica. Por supuesto, ¿qué de malo tiene? Que cuadre el cuadro bien, que esté pendiente de esos detalles. No, pero es que además no es nada peor que llegar a una casa y encontrarse un cuadro torcido. Es espantoso, yo me he parado en reuniones, en oficinas que no se... Perdónenme, no soporto esto, voy a enderezar ese cuadro. Mira, y la gente se pelea por ir a la oficina a los clientes. ¿Y usted tiene manicure? Claro, por supuesto. ¿Y se pinta las uñas? No, no me las pinto, es brillo natural, es brillo natural. La gente pelea en la oficina, mis clientes se pelean por ir, porque los atendemos. La gente llega, viene el té con su galleta, su iza, viene... Qué delicia, y nosotros aquí dándole agua. El antipasto, ¿entiendes? Porque es que todas esas cosas, es decir, a mí me gusta atender, agasajar a la gente, y si eso está perfectamente dispuesto, pues es mucho mejor. Y así es, desde joven y chiquito, porque usted llega aquí a estudiar a Bogotá... Pero espérate, que tengo una interpelación con lo que dijo Greg Schaller. A ver, que haciéndase. Eso de que es más pinta que yo, está por verse. Eso sí no se lo acepto a Greg Schaller. No, pero si lo estamos viendo. No, no, pero en un momento. Lo que pasa es que él registra bien en televisión. Hay que verlo en vivo y en directo, no. Greg es un amigo muy querido. ¿Quién levantaba más? ¿Usted o él? ¿La verdad? No, yo siempre levanté más, porque al final las mujeres buscan tipos interesantes, no buscan caras bonitas. Y entonces yo lo que necesitaba era, yo lo que necesitaba era media... Todos estos aquí salvados, veanlo. Yo lo que necesitaba era media hora, media hora. A mí si me dejan hablar, yo me salvo y me rebusco. Entonces yo tenía buena labia, buena muela, buena parla, y ahí el cara bonita conmigo perdía. ¿Y quiénes caían más rápido? Que además bailo chévere y tal, y tengo swing y la nota, me rebusco. Abelardo, ¿y quiénes caían más rápido? ¿Las bogotanas o las costeñas? Lo que pasa es que con las bogotanas siempre tuve un tema ahí cultural que no me terminaba de cuadrar. Salía con unas mujeres espectaculares de Bogotá, nos íbamos, qué sé yo, un fin de semana de viaje, un idilio apasionado, y el lunes me decía, ¿usted dónde está? Y entonces ese usted a mí me bajaba todo. Yo decía, ¿pero cómo me va a decir usted? Pero por favor, vimos el cielo el fin de semana, ¿cómo me vas a decir? Eso me bajaba la nota, eso me bajaba la nota y tenía que estar diciéndoles todo el tiempo, pero sí, tuve varias novias bogotanas muy lindas, muy chéveres, muy queridas. ¿Qué es lo más duro para un costeño llegar a Bogotá y encontrarse con todos esos cachacos? No, es que tú sabes que a mí eso nunca me molestó porque yo me considero un costeño universal. A mí me dicen, y yo mamo gallo con eso, me dicen, oye, pero tú con esas pintas y tal, no pareces costeño. Yo le digo, ¿no? ¿De París, no vio? ¿De la realeza? No, del sur de Italia, del sur de... Yo soy un costeño del Mediterráneo, del mar Tirreno, allá de Cosenza, de la tierra nuestra allá en la Calabria. Y nunca fue problema para mí, a mí me gusta el tema intercultural, me encanta, por eso me gustan las ciudades cosmopolitas, me encanta estar sentado en una mesa y que al lado estén hablando japonés y otra persona en inglés y en francés. Yo he sido un costeño como el buen costeño debe ser, o como es el buen costeño, universal. Nosotros los costeños somos la única cultura que es universal, los costeños somos todos iguales en el mundo, así hablemos idiomas distintos. Sí, sí, sí. Porque el mar te da una visión cosmogónica de la vida, te da una visión completamente diferente y, por supuesto, más universal. A mí eso nunca me molestó, ni me ha molestado. Y tengo muy buenos amigos cachacos, que son fantásticos. Además, tú sabes una cosa, el cachaco cuando es divertido y chévere, es supremamente divertido y chévere, de humor inteligente, sarcástico, son firmes, son buenos amigos, me caen muy bien. Y tengo amigos muy queridos. Cuéntenos esa historia del chivo que trajo usted a Bogotá, hablando de Bogotá. Pero no sé a cuál te refieres, porque una vez metimos un burro en un ascensor. No, pues cuéntenos todas las historias, porque todas suenan buenísimas. Una vez iba una señora por la calle, yo tenía una novia por ahí, por Chapinero, en la séptima, no voy a dar el lugar exacto, porque ella es una señora casada, venerable y tal. Y pasaba un señor con un burrito cargando basura y estábamos afuera. Era un balcón y yo vi el burro ahí afuera, que pasaba con el señor. Y estaba con otra joya de amigo mío de Cartagena, Juan Carlos Román. Y vimos pasar a este señor con el burrito, nos bajamos, había unos cachacos en el segundo piso que siempre ponían problemas por las rumbas que hacíamos en casa de esa amiga. Le pagamos al señor como 10 mil pesos de la época, cogimos, metimos el burro al edificio, lo montamos al ascensor, se lo dejamos al cachaco en la puerta y le timbramos. No, qué belleza, qué belleza de vecino. Tú te imaginas la cara del cachaco, qué horror, dijo el cachaco. No, yo era bien, pero eran unas maldades chéveres, divertidas, no le hacíamos daño a nadie. Y no había maltrato animal, porque no vayan a decir que maltrataban a los animales. No, 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 el chivo este que usted tuvo que traer a Bogotá, porque precisamente su amiga necesitaba un animalito, una cosa así. Ah, sí, el chivo. Necesitaba un animal para llevarlo a una exposición de animales y todo el mundo con su perrito, su gatito, y yo mandé a buscar un chivo. Y ella se presentó con su chivo y fue bastante exótico, imagínate un chivo en Bogotá, eso nunca se había visto. ¿Y qué pasó después con el chivo? Bueno, el chivo terminó en un asador como corresponde. ¿Cuál es el mejor periodista que es abogado de este país? Yo no encuentro quién de los que está hoy al ruedo. Pero usted es periodista, es abogado. Sí, pero no puedo decir que yo soy el mejor, porque entonces van a decir, miren, más arrogante de lo que pensaba. Y ahora te voy a decir una cosa, a mí me dicen, no, es que este tipo es pretencioso. Yo no soy pretencioso. Entonces. Yo soy arrogante. ¿Y cuál es la diferencia entre pretencioso y arrogante? Pretencioso es el pajarillo que se cree un dragón. Arrogante es el dragón que sabe lo que tiene. Ay, este dragón está quemando. Bueno, tercer bloque, vamos a hablar de varios de los casos más nombrados de este país que este hombre aquí ha defendido. Ya volvemos. Yo creo que se podría defender mejor al diablo. ¿Por qué? Porque Dios lo tuvo todo. Suponiendo que existe. Estamos hablando hipotéticamente. Sí, hipotéticamente. Ambos sabemos que estudiamos derecho penal y lo ejercemos para defender a quien sea desde que la causa nos apasione. Abelardo es un rockstar en el derecho penal, pero esa gana de ir siempre de frente a veces necesita que alguien, que puedo ser yo u otra persona, como su papá o su esposa u otro amigo, le pongan un freno y le digan, mira, Abelardo, reflexiona sobre este tema que es muy peligroso, baja la temperatura de lo que estás hablando, pero sinceramente nunca hace caso. Él es un tren. Aquí en Colombia todos tienen temor, incluso los periodistas tienen mucho temor a dar su opinión precisamente porque pueden ser juzgados o pueden ser eliminados. De hecho, le preguntaba si él no se sentía un poco, no sé, si no le asustaba de pronto salir. Pues él tiene una seguridad constante porque de hecho él ha tenido atentados. Los nombres y los casos prefiero no mencionarlos, pero sí ha habido muchos momentos de la vida de Abelardo en que yo lo he llamado y le he dicho, mira, yo no te voy a decir que no lo cojas porque lo vas a coger, pero ten cuidado como lo manejas y ten cuidado con estas personas. Y a veces le digo como que me preocupa tu seguridad, tienes temas muy, muy fuertes, cosas así, pero él me dice, no, no te preocupes, tranquila, yo estoy manejando todo. Una vez me llamó Greg, vamos a trotar y salimos a trotar por el parque Virrey y él miraba el parque como si lo hubiera visto por primera vez. Y la verdad que me dice Greg es que yo no puedo estar saliendo por ahí normalmente y no muestra ese lado, digamos, débil mucho, es difícil de ver ese lado. Creo que nunca se lo he visto, no sé si existe la verdad. ¿Qué lo conmueve a Abelardo de la Espriella? El amor, mis hijos, los amigos, una buena comida. ¿Llora? No, no lloro casi, no tengo memoria, pero soy un tipo sentimental porque soy, digamos, soy romántico y soy un amante de las expresiones artísticas, por ejemplo, una buena canción, una buena obra de teatro, una buena obra de arte, la sonrisa de mis hijos. Soy un hombre romántico, pero no trágico para llegar al llanto. No, pero tiene que ser romántico para enviarle uno cada trece de cada mes rosas o flores a su señora o no. Todos los trece llega un ramo de flores a casa. ¿Usted lo pide o lo manda o manda que su secretaria lo pida? Confiéselos. No, Carolina sabe y yo le recuerdo todos los trece, Caro tiene y yo mismo hago el mensaje. ¿Y es un mensaje distinto cada trece? Cada trece durante los últimos nueve años. ¿Nunca se le ha olvidado? Jamás. ¿Y qué significa eso entre ustedes? Bueno, es recordar ese vínculo, recordar nuestra unión, recordar el día que nos casamos, lo feliz que somos ahora. Y como te digo, Ana Lucía es una mujer fantástica, maravillosa, que me comprende y que además de eso me ayuda a volar, porque las mujeres tienen una gran virtud. Si te metes con una mala mujer te lleva al infierno, si te metes con una buena mujer te eleva al cielo. Y hablando del cielo y del infierno, ¿se defiende mejor a Dios o al diablo? Yo creo que se podría defender mejor al diablo. ¿Por qué? Porque Dios lo tuvo todo, suponiendo que exista, estamos hablando hipotéticamente. Sí, sí, hipotéticamente. Lo que pasa es que yo creo que Dios es la explicación que buscaron los seres humanos para evitar decir que venimos de un caldo de cultivos, pero al margen de eso, un caldo de cultivo de bacterias. Sí, claro. Porque de eso venimos, un caldo de cultivo de bacterias. Es más fácil defender al diablo porque el diablo fue el expulsado del paraíso, el que no tuvo oportunidad, el abandonado por su padre. Desde el punto de vista penal creo que es más fácil. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un buen caso para que usted lo defienda ahí, desde su fuero interno? Que me apasione, que me mueva, que me conmueva, que me haga dar la pelea. El caso, si me gusta, voy hasta el final y me hago matar si es necesario. Porque la mezcla perfecta es pasión y talento y uno debe aprovechar esa oportunidad que la vida le dio, el talento que la vida uno le dio. Yo creo que ese es mi gran talento, la defensa penal. ¿Y valió la pena defender hace tantos años a estos exparlamentarios que estuvieron vinculados con la parampolítica? Sí, claro. ¿Por qué? Por supuesto que valió la pena. Porque es que el abogado defensor no defiende el crimen, defiende al ser humano. Y los abogados defensores somos como una madre comprensiva que recibimos las tragedias de todo y sin juzgarlas, ayudamos a resolverlas. Esa es la función del abogado. Y el miedo no me preocupa, el peligro tampoco me preocupa. Pero ha recibido amenazas. Bueno, he recibido sufragio, amenazas. Sobres. Sobres. Una vez mandaron un explosivo a la oficina, se han descubierto dos posibilidades de atentado, una en Barranquilla, otra en Bogotá. En fin, yo me cuido, pero eso no es lo que me preocupa, porque yo creo que solo es digno para vivir quien no tiene miedo a morir. Y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y eso trae unas consecuencias y hay que asumirlas como corresponde. Pero si uno se pone a pensar en el miedo, no hace nada y se queda paralizado. Yo tengo, creo, un problema en la amígdala del cerebro porque yo no conozco esa palabra de miedo. Y entre más peligroso me dicen que es una cosa, más me adentro en ella, más braveo y más pongo la cara. Porque es que ese es otro asunto. Este país venía acostumbrado a una serie de abogados vergonzantes que recibían poderes y ponían a un segundón a que apareciera. Y ellos pontificaban en los clubes sociales de Bogotá. ¡Qué horror! Esa defensa y tal. Y recibían honorarios por eso. Yo puse de moda poner la cara porque yo no tengo aspiraciones políticas, ni quiero ser ministro, ni me interesa ser fiscal, ni voy a ser procurador nunca, ni quiero ser senador. Eso me importa un demonio. Yo voy a seguir siendo siempre defensor y por eso pongo la cara, por eso no soy vergonzante. ¿Y se defiende mejor a un culpable o a un inocente? Fíjate que lo más complicado en la vida es defender a un inocente. Es más fácil defender a un culpable. ¿Por qué? Porque el culpable acepta unos cargos y busca con eso el mal menor. Pero con el inocente te toca agotar todo un periplo y todo un proceso que va llenándose de vericuetos, medio casquiano, en la mitad, se va enredando para al final ver la luz. Pero es muy complicado. ¿Le voy a hacer una confesión? Una defensa penal es una guerra en la que solo sobreviven los mejores guerreros. Una confesión mía hacia usted. En alguna oportunidad, con el tema de DMG y David Murcia y todo el rollo, yo dije, pero ¿cómo Abelardo de la Espella va a estar defendiendo a este hombre? ¿Por qué se retiró de ese caso? Porque no me dijeron la verdad. ¿Él no le dijo la verdad? No me dijeron la verdad de muchas cosas y me enteré sobre la marcha y cuando el problema estalló. Y no, yo no soy, yo no puedo ser el censor moral de nadie. Yo creo que ningún hombre está habilitado para ser el censor moral de otro. ¿Y si le hubieran dicho la verdad, usted hubiera seguido con ese caso? Por supuesto, por supuesto, porque es que la función del abogado no es solamente esculpar al culpable, es juzgar para él el mal menor. No son 20 años, sino 10, acepta los cargos, qué sé yo, entrégate, devuelve el dinero, se me ocurre. Y la gente se le olvida que no solamente se hace justicia cuando se coordena al culpable, Patricia, se hace justicia y en mayor medida también cuando se absorbe al inocente. A la gente se le olvida eso. Pero este es un trabajo muy complicado porque si el cliente es querido, uno es adorado. Y si el cliente es odiado, uno es el peor de todos. ¿Y cuál es el caso que haya perdido, que más le haya dado mal genio? Que más le haya dolido. No, no recuerdo haber perdido un caso, Patricia, si quieres que te sea sincero. ¿En serio? En serio. Es que esa es otra. En este país, acostumbrado a la habladera de paja. Pero desde su perspectiva. No, no, es mi perspectiva no, es que eso se puede revisar. Yo soy un hombre de resultado. A mí la retórica me gusta para este tipo de charlas como la que tengo contigo. Pero en el trabajo hay que ser preciso y efectivo. Ahí está nuestro récord. Ahora, no soy solo yo, es un equipo de 50 abogados que están detrás de mí, a quienes les debo lo que logramos y lo que ha logrado nuestra firma en estos 15 años de existencia. ¿Cómo logró que precisamente, y me estoy acordando ahorita del caso de Natalia París, cuando sale en este libro de las repagas, ¿cómo logra usted que saquen el libro de circulación? Es la primera vez que en Colombia se daba un precedente judicial de ese tipo. A través de una acción de tutela, me dieron la razón, y el juez de la causa determinó que en tratándose de asuntos íntimos, que además eran falsos, no podía haber ese tipo de publicaciones, y sacaron por primera vez en la historia de Colombia un libro del mercado. Y de ese precedente judicial se pegaron otros abogados en lo sucesivo y ejercieron acciones similares, como lo de la niña esta de Cartagena, ¿recuerdas? La señorita Valle que la sacaron porque era muy caderona, con una tutela. Y sé que la metieran porque eso es una forma de discriminación, primera vez en la historia de Colombia. Por ahí vi hace dos meses otro abogado tutelando en Cartagena lo mismo. Es decir, hemos creado una serie de precedentes judiciales que nos llenan de satisfacción y orgullo. ¿Te recuerdas el niño que se le fue el dedito en las escaleras de Unicentro? Sí, claro. Bueno, eso le salió bien caro a Unicentro. Le costó una plata muy grande. Y nosotros fuimos los apoderados del niño y la familia. Hoy veo en todas las escaleras de los centros comerciales aviso, cuidado, eso no existía antes. Entonces, eso es lo bonito del derecho, crear ese tipo de precedentes que van dejando historia en este mundo de las leyes y de la jurisprudencia. Y haber vivido tan rápido y tener 37 años y tanta historia ahí detrás y tanta información en esa mochila, ¿no lo deja un poco cansado, Abelardo? No. Alejandro Magno a los 23 años había conquistado dos tercios del mundo. Yo creo que estamos como atrasados nosotros, como te digo. Sí, lo está cogiendo la noche. La humanidad hoy es decadente. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a la mediocridad. Y hay mucha mediocridad. Y los seres humanos podemos hacer muy bien muchas cosas al tiempo. Y ese caso de Natalia, ¿le dejó la amistad de Natalia? Porque ahora son íntimos. Sí, sí, somos buenos amigos. Pero me dices íntimo y me muestras ahí una sonrisita picaresca, ¿no? No, no, no. ¿No es íntimo como tú dices? No, 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 soy como usted. Si tuve algo para decir, se lo pongo aquí sobre la mesa. Así que tranquilo. Somos buenos amigos, ¿no? Somos buenos amigos. Ya, oye, ya, quisiera yo haber sido íntimo, íntimo. Pero sí son íntimos porque ella es básicamente la DJ de sus rumbas. Sí, no, ella es una amiga muy querida. Aprecio mucho a Natalia. Y hablando de Natalia, ¿viste? Es el último caso que tenemos, ¿no? El de Natalia Ponce de León. Ese es un caso bastante, bastante interesante en el que estoy representando allí a las víctimas. Y ha sido un caso que me ha tocado muchísimo, que de verdad me dio muy duro porque en este trabajo mío se conoce la maldad verdadera, el mundo real. Y yo pensé que lo había visto todo. Y cuando vi eso de Natalia, quedé impresionado, impactado y muy sensibilizado con eso. Pero ahora están diciendo que es que él está loco. No, no está loco. Y así sea el último que haga, en esta vida yo, va a terminar condenado. Quedó grabado, ya volvemos. Así es. A los hijos se les da todo y no se espera nada a cambio. Por eso son el verdadero amor. Y yo he dicho que los hijos son como los lujos. Si no los tienes, no hacen falta. Pero una vez los has disfrutado, no puedes vivir sin ellos. Tiene mucha sensibilidad. Es un artista realmente. Es un cantante, es un actor. Es un excelente profesional. Es amante del arte. Se dedicó a ser abogado, pero más allá de eso no le impide ser el artista que es. Cuando tenemos la oportunidad de estar con él, de compartir con él, lo escuchamos cantar. Es un excelente cantante que yo siempre le he dicho, yo no sé, pero algún día tienes que grabar tu disco. A él le gustan mucho los boleros. Es un realmente conocedor muchísimo de la música. Frank Sinatra, Luis Miguel, cuando calienta el sol, aquí en la playa. Le encanta Luis Miguel. Pues no toca ningún instrumento, pero sí canta muy bien, muy, muy bien. Es un apasionado por la música, un apasionado total y es un apasionado desde muy pequeño. Creo que está pendiente de sacar un disco que hasta donde sea y va muy adelantado. Es una sorpresa que nos va a dar, pero es un disco, te digo, que con todo lo mejor, los mejores arreglos, los mejores asesores, lo mejor en todo. Sin lugar a dudas, es un artista innato, innato. No, eso del disco, sí. Yo había escuchado un rumor por ahí. Sí, quiero hacer un disco, lo que pasa es que no he tenido tiempo, imagínate, dos mil procesos. Pero me encanta la música, todas las expresiones culturales me encantan, sobre todo la música. ¿Y cuál es la canción que más le gusta, que más le sale mejor? Bueno, me gusta mucho el bolero, como bien lo dijo María. Echise una y cántese una. Me gusta, me gusta, no, me gustamos a capela, sí, me hubiese dicho y me hubiese preparado con un pianista. No, pero a capela sí se conocen los buenos cantantes. No estoy de acuerdo. ¿No? ¿Por qué no? No, 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 eso no es cierto. Desde el punto de vista técnico no es cierto. Me gusta mucho Fran Sinatra, me gusta toda esa generación de Dean Martin, James Dean. ¿Y si saca un disco, de qué va a ser? Van a ser unos boleros yaciados, luceados. ¿Suyos o covers? No, ya, mira, yo creo que lo bueno de la música ya se compuso. Ay, eso me dijeron hoy aquí también. Como lo bueno del arte ya se pintó. Yo creo que hay que hacer unos reencauches, unos remakes de todas esas cosas buenas que la humanidad tiene, por fortuna, y que han salido del corazón de importantes compositores y artistas. ¿Cómo logró usted negociar con su señora? Usted quería cinco hijos. Sí. Y ella, pues, quedó en tres. ¿Cómo logró negociar eso? Bueno, porque al final la única guerra que se gana huyendo, como dice Napoleón Bonaparte, es la guerra contra las mujeres. Así tú tengas la razón, ellas imponen su criterio. Y yo soy el clásico varón domado y admití, además, las que llevan esa carga son ustedes. Para uno es muy chévere, pues. Pero las mujeres... No, y cinco embarazos, cinco gorduras, cinco... Les toca complicado. Yo creo que nos quedamos aquí con el tercero, con Filipo, que viene en camino y tiene siete meses ya. Está Luchía, la mayor, Salvador y Filipo. ¿Y usted entró al parto de los dos anteriores? Por supuesto. Al parto de los dos anteriores. ¿Y cortó el cordón y todo? Lo corté, cargué a mis hijos. Es el momento más emocionante de mi vida. Han sido los dos momentos más emocionantes de mi vida. ¿Por qué? ¿Qué sintió? Porque es que el amor verdadero son los hijos. La gente se porta bien con los amigos, se porta bien con su esposa, se porta bien con sus padres y espera, aunque no lo admita, una retribución por ellos. Todos esperamos portarnos bien con nuestros semejantes para que ellos se porten bien y sean especiales con nosotros. En cambio, a los hijos se les da todo y no se espera nada a cambio. Por eso son el verdadero amor. Y yo he dicho que los hijos son como los lujos. Si no los tienes, no hacen falta. Pero una vez los has disfrutado, no puedes vivir sin ellos. Es la maravilla más grande de la naturaleza. Lo más sabio que he escuchado en este rato, eso es mejor dicho. No, es que es increíble. Los hijos son una maravilla. Es cierto. Una maravilla. Yo tengo amigos que no tienen hijos. No, pero ¿cómo tienes hijos? No te preocupes que si no los tienes, no hacen falta. No hacen falta. Pero si ya los tienes, no puedes vivir sin ellos. Respiras por ellos. No hay nada que te preocupe más. No hay nada que te ilusione más que un hijo. Completamente de acuerdo. Y esa faceta de padre para mí es muy importante estar con ellos. Sobre todo en ese acompañamiento, en las cosas que yo creo que les pueden ayudar. Por ejemplo, ir acercándolos a la cultura, al arte, a la música. Mi hija tiene cuatro años y medio y se encierra conmigo en el estudio a escuchar música toda una mañana. Y escuchamos distintos géneros musicales. Me pregunta por obras de arte, revisamos libros de arte, la llevo a exposiciones. Le dedica tiempo, porque creería uno que un hombre como usted con dos mil procesos, como lo dice, pues no tiene tiempo, mucho tiempo para los hijos. No, pero yo entendí una cosa cuando mis hijos nacieron y es que lo más importante son ellos. Tú me preguntabas antes que cuando la gente veía que estaba en un proceso o dijiste incluso que tú misma, te preguntaste por qué de la espría está en eso. Y yo te lo quiero decir con toda la honestidad del mundo. A mí no me importa lo que piense nadie de mí. Solo me importa cómo me recuerden mis hijos. El resto me importa un carajo. Eso nunca me ha afectado. Ni nunca me ha ayudado. Y tampoco me lo he creído cuando son lisonjas. Y cuando son falsos halagos. Tampoco me lo creo. Me tiene sin cuidado. Solo quiero concentrarme y preocuparme en cómo me recuerden ellos al final. Cuando yo no esté. Cuando mi paso por esta vida se haya terminado. Entonces yo les dedico mucho tiempo a ellos. Qué bonito. Le dedico mucho tiempo a ellos. Y sin duda son las personas más importantes en mi vida. Y lo que quiero de aquí en adelante porque es que hay dos tragedias en la vida. Decía Sigmund Freud. Una es no alcanzar los sueños y otra es alcanzarlos. Sí. Uno sabe cuál es peor. Y yo a mis 37 años he hecho todo lo que he querido y he logrado todo lo que me he propuesto. Luego entonces me puedo dar ya por bien servido. Lo que quiero hacer de aquí en adelante es concentrarme y dedicarme a que mis hijos puedan cumplir sus propios sueños. A ser el manager de esas personitas que quiero formar como gente de bien, que les guste la cultura, que les guste la estética como a mí, que les guste y que cultiven la amistad, que les guste la buena mesa como a mí, la buena bebida, los viajes. Un cibarita. Los placeres en la vida. Yo soy un cibarita y además iconoclasta. Hablemos un poco de esa galería precisamente que tiene obras maravillosas. Sí. Hakana Mihoi. Bueno, tiene... El arte para mí es fundamental en mi vida. Yo no puedo estar... Mira que en mi oficina, aquí en Barranquilla, en Miami, el arte está por todas partes. En mis distintas casas, en mi finca, en todo. Debo estar rodeado por arte. Necesito estar rodeado por arte. El arte me recarga. El arte me da vida. El arte me hace vivir como debe vivir una persona. Como en armonía. El arte me equilibra, me ecualiza de alguna manera. Y lo que hicimos fue, donde yo tenía la galería antes, aquí en Bogotá, que es nuestro edificio en la zona T, ahí monté el restaurante. Porque también tenía restaurante, ¿no? Nuestro restaurante, que se llama Dijon, que es un restaurante francés. Espectacular. Ahí atiendo a mis amigos, atiendo a mis clientes. Por temas de seguridad, como no me puedo estar desplazando todo el tiempo, pues ahí tengo mi lugar. Y donde, en el lobby, allí del lobby del edificio, montamos la galería. Entonces tú entras y esa arte, desde que entras hasta que sales, la gente queda maravillada, impresionada. Y eso es todo menos un negocio, ¿no? Porque lo que deja me lo vuelvo a gastar en arte. Es una adicción como la de los caballos. Mi mujer también se queja por eso. Cuando hace el cheque de los caballos, ella es la que gira. ¿Ella es la que le manejan la plata? No, lo que pasa es que en la firma, ella es la directora administrativa. Y su hermana melliza, Lili, es la gerente. Entonces ellas manejan todo el tema financiero. Pues yo dispongo, pues el que determina, el que da la bendición soy yo. Pero ella es la que gira físicamente. Y me criticaba todo el tiempo. Oye, mira la plata esta de los caballos. ¿Cuánto? Porque me gustan los caballos. Porque es un gusto costoso. Sí, pero volví al mismo argumento que es fantástico. Es peor tener dos novias o tres mozas. No, pero es que él ya tiene ahí su caballito de batalla. Pero dime si no es un buen argumento. Pero lo está gastando para todo. No, dos novias salen más caras. Porque las novias te piden de todo, apartamento, carro, casa. Hablando de novias, ¿cuál fue su récord en novias al mismo tiempo? No, no, un caballero no tiene memoria. No, mentira. Al mismo tiempo. Sí. Como esto es confesión, esto lo voy a confesar. Tuve como seis o siete el tiempo. Lo cual habla bien de mí porque mira que estoy... Claro, porque estoy desmovilizado ahora y concentrado en una. Porque es que es muy fácil ser juicioso cuando se ha sido juicioso. Lo que tiene gracia es ser juicioso cuando se ha sido desjuiciado. ¿Usted le va a enseñar eso a Filipo? Claro, por supuesto. Tienen que vivir y gozar la vida. ¿Cómo hacías para tenerse a seis novias al tiempo? Todas sabían además. Todo era por encima de la mesa. Yo les dije un poquito para todas o nada. Y las puse de acuerdo. Y hasta amigas fueron al final. Yo tengo algo de sangre fenicia. Mi abuela era siria. Entonces se me salió por ese lado el árabe con el arengu. Sí, sí, nos estamos dando cuenta. Además yo me pregunto ahora, ¿cómo hacía yo para manejar eso? Porque imagínate, si con uno es complicado, ¿cómo será con seis? Jodido. Era un mago yo, pero ya no... O sea, miro hacia atrás y digo, ¿pero cómo podía? Y si eso le va a enseñar a sus dos hijos, ¿qué le va a enseñar a su hija mayor? Que sea de esas mujeres que ponen a llorar a los hombres. Mira que los hombres nunca olvidamos a las mujeres que nos hacen llorar. ¿Y usted ha llorado por muchas? No, y las mujeres no olvidan a los hombres que las hacemos reír. Ah, eso sí es cierto. ¿Y usted ha llorado por muchas? No, fíjate que no, porque yo siempre tuve relaciones chéveres. Yo nunca fui a un tipo de relaciones conflictivas. Nunca tuve discusiones, nunca peleas. Nunca me gustó eso, nunca vi eso en mi casa, nunca me gustó la agresión. Es decir, yo de puertas hacia adentro soy un príncipe y saliendo soy un guerrero. Yo con mi trabajo saco la espada, pero llego a la casa y me quito la armadura y la dejo afuera. Así fue en todas mis relaciones. Yo me encuentro a mis exnovias en la calle y se tiran a abrazarme, porque nunca una pelea, nunca una discusión, nunca una mala palabra, nunca un insulto. ¿Y su señora es celosa? Ana Lucía es un poquillo celosita, sí. Es un poco celosa. ¿Y usted cómo controla esos celos de Ana Lucía? No, no, yo estoy todo el tiempo reportándome. ¿Y usted es celoso? Además ella tiene infiltrados en todos lados. La de los tintos, todo el mundo en la oficina. Yo le digo, pero el que paga soy yo, ¿cuál es el lío? Ella tiene infiltrados por todos. ¿Y usted es celoso? Tiene inteligencia, yo no soy celoso, la verdad, nunca he sido celoso. Última confesión, yo a los abogados no les creo mucho, pero ¿sabe qué le creo a usted? ¿Qué me crees? Que es un hombre feliz. Absolutamente feliz. Y con eso me quedo. Absolutamente feliz. Gracias, Abelardo. Gracias a ti, Patricia, por la invitación. A ustedes también, mil gracias, Abelardo de la Esprella, esta noche desnudando su alma. Aunque él dice que no cree en Dios, habló de Dios, de las bendiciones, de que se casó, del diablo, de Satanás, del cielo, del paraíso. Abelardo de la Esprella en confesiones. Chao. Aún que dice. Aún que dice que no cree en Dios... Gracias por ver el video.